Salud Pero como duerme esta muchacha Que haces con esa camera tan temprano aquí Ay Dios mio cari No Hoy tienes que grabar 24 horas Con uñas extra largas Otra 24 horas Si y mira las uñas Estas que te compre Esto es tan largo Que abuso Hay que pintarlas y to No me podían haber comprado unas Que ella trajera en color ¿Por qué todo me lo hacen tan difícil? ¿Qué eso? Alabao, mira cómo está Karim ya ¿Aca? ¿No, no, no? Karim no, Karim no, ¿qué es eso? No Miren para el tamaño de estas uñas Me buscaron las uñas más largas Que existían en el mercado Tú sabes que nosotros nos tomamos los retos en serio Ay, Dios mío, que esto Y qué puntiaguda Mira, son flexibles Eso no tiene ese peligro de que te partan las uñas No sé Lo averiguaremos Ay, Dios mío Madre de Dios Miren esto Pero ahora hay que darle color Porque no van a andar con estas uñas transparentes Parecen de hielo Mira Karim ¿No las muertes? No, no las muertes Dime si todo el mundo aquí no está loco Esos son los suscriptores pidiéndome que haga este reto Ay, Dios están más locos que yo Karim, mira ¿No quieres mirar? Me le voy a dar un colorcito dorado Ay, ya lo primero que tengo que hacer es que casi no puedo Esto va a ser muy difícil, muy difícil Miren esto Eso no cubre ese color Ay, se ve lindísimo ¿Qué ustedes creen de este color? Me encanta Está un poco transparentoso, pero está bonito Oye, ponte mejor este color Grimes Ay, el color lindo que está dorado Ay, pero ¿por qué Grimes? No, mi hija, pero para que se vea bien de lejos Ahora sí, tú ves ¡Tarán! Uñas puestas Uñas pintadas Me siento linda Creo que voy a ser una crack Porque ya pintándomela Le cogí la vuelta Voy a darme los dientes Miren que bien encendí la luz Oye, ¿te parece a Wolverine con las uñas esas? ¿Qué Wolverine? ¿Cómo es aquí en el Wolverine? ¿El de las X-Men? Se llama Wolverine ¿Walberine? Estoy aquí fajada con la tapa de la pasta de dientes Ah, ya pude Esto es lo malo de cuando la pasta se está acabando Por favor ¡Tarán! ¡Una crack! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, papá, va a coger el agua! ¡Ay! ¡Ay! Hay que recurrir a lo que sea Hay que ser creativo ¡Ay, vestidme ahora! Me voy a poner una pieza única ¡Au! Karim, ¿estás preocupada eso? Es que imagínate tú Tienes que hacer todo con la M ¡Me lo sé yo! Ahora, para sacarme el pelo de aquí adentro ¡Ay, es que es topilla! Sí, hay que tener cuidado con los ojos y todo Pero es que no puedo ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Tiene una pelo! ¡Tácate, salte, pelo! ¡Ay! ¿Cómo me va a hacer un moño? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, eso duele! ¡Ay, Karim! ¡Qué embarque con este video! Hoy voy a andar con el pelo regado Porque ni modo que yo me voy a recoger el pelo Eso está muy, muy difícil Pero sí me tengo que restaurar un poco esta cara Aunque sea un poquito bronceado, máscara pestaña y labial ¡Ay, mi madre! Por favor, no rompas el maquillaje con estas uñas ¡Ay, papá! No pude abrir La brocha ¡Ay, como cambia la cara cuando te pones el pronunciador! ¡Pues Dios! Un poquito de máscara pestaña ¡Ay, coger la máscara pestaña! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pero ya soy una crack abriendo cosas Cuidado los ojos Así ¡Ay, Dios mío! ¿Y esta mano por qué tú la vas a parar así? ¡No sé! ¡Ay, Dios mío! Como mismo hago mis muecas con la boca para ponerme la máscara pestaña ¡Ay, qué más quedó! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay, el labial! Un bálsamo, un bálsamo labial ¡Ay, yo quiero coger el segundo! ¡Di tú! Aquí con las uñas es imposible que lo puedas coger ¡Ay, yo tengo un bálsamo para coger el dedo! ¡Lo pones! ¡Vamos a coger! ¡Ahí va! ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, y si dejo la mano quieta y muevo la boca! ¡Ah, sí! ¡No me ha quedado tan mal! ¡Y charán! Así es como ha quedado nuestro maquillaje ¡Me siento linda! Voy a intentar ponerme media y tenis ¡Ah! Para quitarme los crocs ¡Ja, ja, ja! Que siempre ando con los crocs! Es que son demasiado cómodos ¡Ay, Dios mío! Bueno, esto sí está difícil, papá ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero, hijo! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, empuja para atrás! ¡Mío, se dice fácil! ¡Es Dios, hacerlo! ¡Dale! ¡Ah! ¡Eso! ¡Lo hemos logrado! ¡Ay, el tenis ahora! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, no tenía que haberle quitado el lazo! ¡Ay, después para abrochar los cordones! ¡Qué embarque! ¡Esos tenis entran fáciles! ¡Muchacha! ¿Quién acepto que atras ahora? ¡Ay! ¡Y me duele! ¡Es que me duele! ¡Muchachos! ¡Tú no hay fuma! ¿Qué va? ¡Venos los crocs! ¡Que esto es nada más! ¡Mete y sal caminando! ¡Nada más! ¡Estiti está arreglándome el baño! ¡Vamos a enseñarle las uñas! ¡Titi! ¡Mira las uñas que me tiré! ¡Qué caso! ¡Es que esto es un reto de 24 horas con uñas ultra largas! ¡Vamos a hacer una bruja! ¡Ven acá que te voy a hacer una cosquillita! ¡Aaah! Bueno, por lo menos sirve para eso, ¿eh? Para hacer cosquillita en la cabeza. Tengo hambre, pero no sé. ¿Qué podría prepararme con estas uñas así tan largas? Es que no sé ni si voy a poder abrir la puerta al refrigerador. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi madre! Espera, déjame ver si metiendo la mano para aquí atrás. ¡Ah! Ok, lo logramos. ¿Cómo me voy a hacer una tostadita? ¿Ustedes creen que estas uñas van a durar hasta el final del día o se van a caer antes? Yo las estoy cuidando. Tengo que echarle el pan. Bueno, mayonesa. ¡Ay! ¿Cómo saco la mayonesa de ahí? ¿Qué va? Esa mayonesa de ahí no hay quien la saque. Me voy a tener que ayudar con un utensilio. Así. ¿Cómo cojo el utensilio? ¡Ay! Ok, ya. Lo logré. ¿Qué va a hacerle palanca? Ok, ya. ¿Viste? ¡Ah, cracks! Mucho, pero esto es un estrés. Con las uñas no puede agarrar nada. ¿Qué quiere hacer con la yema a los dedos? Ya Karim cayó aquí. ¿Por qué? Oye, como le gustan las amasadas. ¡Ay, mi madre! A ver, lo voy a imprimir así. ¡Dale! ¿Qué maduro? Ahí. De hecho, el pan frío así. Imagínate tú. Esto es como se pueda. A mí me gusta tostarlo, pero muchachos. Con estas uñas no. Deja, que el refrigerador está bien. ¡Qué rico! El caliente es más rico, pero está bien así. Vamos a echarle agua a las matas. A ver si lo logramos. Como pesa la manguera. ¡Ay, Dios mío! No, no puedo meter la mano para adentro para agarrarlo bien. Las uñas no me dejan. Muchachos, espérate, déjame ponerlos al piso. No le voy a echar tanta agua porque si no, no voy a poder cargarlo. Así que voy a tener que regar las matas hoy por pedazos. ¿Cómo cojo esto? ¿No puedes cogerlo? Muchachos, no puedo meter las manos porque están así. ¿Cogerlo por delante? Así, claro. Y una mano por atrás. Ok. Sí, es verdad. ¡Ay, qué incomodidad! ¿Viste? Perfecto. Como toda la vida. Sí. Vengan a ver el pequeño organopónico que tengo hecho. Ay, la mierda de Karim ahí en primer plano. Mira cómo ha crecido la mandada de papaya, por favor. De unas semillitas que tiré ahí así. Dije, vamos a ver si se dan. ¿Y estas chiquiticas que están aquí? Tomate y pimiento. Vamos a ver si se dan. Han hecho una sembradora. Quiero llamar a mi hermano para enseñarle las uñas. Pues mira, yo pensé que iba a ser imposible, pero no. Lo estoy haciendo bien fácil. Vamos a videollamarlo. Coger el teléfono, chicos. Ay, no me coges el teléfono. Sí, hola. ¡Pipi! Mira. ¿Qué tú crees de esto? ¿Pero qué es eso? Me puse unas uñas extra largas. Porque estoy haciendo 24 horas usando uñas extra largas. Pero me está yendo súper bien. Yo pensé que iba a ser más difícil. ¿Ya fuiste al baño? No. Espera acá y tú fregaste la losa, cocinaste. ¿Hiciste todo eso ya? No. No, pero sí que es claro que así es fácil. Lo más difícil fue vestirme. Eso ha sido lo más difícil hasta ahora. Dale, te dejo. Hablamos después. Un besote. ¡Mua! Te amo. Te amo. Bye. Te amo y todo me dice. Porque nomás un cafecito que estoy ahí trabajando. Oye, sí, yo también quiero. Dale, sí, de sal. Estoy aquí debatiéndome porque ya tenemos hambre. Y quería ir a McDonald's para ir por el drive-thru. Pero me da mucha, mucha pena entregar la tarjeta así a quien esté allí. Qué pena con estas uñas grises así largas. Además de que es peligroso. Porque capaz que le la pinche a la persona. Tú metes un café rico rico, ¿eh? Se están aprovechando de mí. Ay, Dios mío. Eso no es tan difícil. A ver. Quita aquí. Coger café. Además de coger la cuchara es la más difícil. Ahora, ahora es la parte que yo quiero ver. ¿Cómo tú vas a sacar el café ese? A mí lo sé. Oye, ya vete eso. Está hecho una crack con estas uñas. Ya hemos logrado. Ay, el lío va a ser coger las tazas. Pero sí está más fácil de coger esta. Las tazitas mías italianas que no se me rompan, por favor. La técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Yeah, cafecito. ¡Café, café! Que va a quedar la guapa. Ay, verdad. Cada cual se echa su azúcar. Pero, ¿y yo cómo la cojo? No, ya la cojo. Yo la cojo. Ay, ya, ya. La verdad es que si la sal le queda el café, está riquísimo, ¿eh? Intentando abrir el sorbeto. Lo difícil que es sacar sorbetos de adentro, sin romper el paquete. Por el agua así, ya lo saqué. Eso es trampa, eso es trampa. Y qué rey era un pomero, ay, Dios mío. Esto está cómodo. Qué rico está el sorbeto. De chocolate, con chocolate. No me pongas ahí. No, chupamelo o sea. Qué rico. Ay, Karim, quiero limpiarte la cara. Vamos a ver si lo logramos. Yo todos los días le limpio la cara a él. Pero, mija, tú no puedes dejar eso para mañana. Mijo, es que este perro es muy lagañoso. Pero con las uñas esas, tú le vas a limpiar la cara. Bueno, voy a tratar. Karim, sí. Gracias por tu vida, Karim. Vamos a hacer esto con mucho cuidado. Ay, mi madre. A ver. Espérate. Pero tienes que estar tranquilo. Tienes que estar asustado con esas uñas. Ay, a la gente le gusta ver el perro limpio. Qué manera de odiar el agua, eh. Mira, mira qué diferencia. Ay, mi madre. Oye, estoy hecho una crack con estas uñas. Me quedo fría. Sí, ya veo, eh. Viendo el papel este, me han entrado unos deseos de ir al baño. No sé por qué. Hice conexión. Eso sí va a ser un problema. Ay, mi madre. Yo creo que voy a aguantar hasta mañana. Vamos a intentar responder un poco de correo electrónico. Karim, no es contigo. Alabao, alabao, alabao. ¿Cuál? Dios mío. Escribir con estas uñas en el teclado sí es difícil. Qué pena. Es que estoy tratando de escribir. Muchas gracias por contactarme. Ay, lo que estoy escribiendo es otra cosa. Pero para eso han salido mayúsculas y signos. ¿Qué es eso? Es que estás apretando muchas teclas. Mira, mira, mira. Yo creo que voy a tener que esperar y responder correos mañana porque qué pena. A ver, con un solo dedo trata de apretarla. Mijo, el problema es que ok. Pero, ah, mira, ahora pude. Pero tengo que ponerme así diagonal. Y tener cuidado que con la punta de la uña no aprieta el uno este de aquí arriba. Y con la punta de la uña no puedes escribirlo. Ah, bueno. Oye, si he hecho a perder el teclado, te voy a matar. Me encanta. Te haría. Probar. Ah. Es mejor, ¿eh? Un poquito mejor. I am so freaking tired. Yo creo que se me ve. Miren por mis ojos. Ay, qué estrés estar todo el día con esta soñada puesta. Qué gana quitármela. No, y te falta bañarte, ¿no? Bañarme. No piensas de eso no me voy a bañar hoy. Me voy a quitar el maquillaje. Y porque ni muerta me acuesto a dormir con maquillaje. Ah. Ay. Ay, mira. Ok. Lo estamos logrando. Esto ha sido así todo el día. Me duele hasta la cabeza. Ay. A ver, si no me saco un ojo. Mira. Yo estoy cansada. Amiga, ¿qué te da la suña esa? Muchachos, tú estás loco. Yo lo que me voy a lavar la cara, lavar los dientes y me voy a acostar. No me voy a poner ni el pillano, así me voy a acostar. Y lo primero que voy a hacer por la mañana en cuanto me despierte, adivinen qué cosa es. Comenta si sabes. Es obvio. ¡Dame la suña! Para abajo, amiga. Qué churrioso tiene ese ojo. Báñate. Báñate un poco. Ay, mi madre. ¿Viste? Puede ser así y ahí mismo están los pinchos. Ay, mi madre. Espera, tiene que ser así. Pero así no puedo colocar sin agua. Ay, Dios mío. Qué hermosas son de agua. No, Dios mío. Se parte la cara. Regálame un like en este video. Y si eres nuevo, suscríbete. Y nunca más estarás triste. Ay, hay que tener cuidado. No voy a hacer que me saco un ojo durmiendo. Ay, mira. ¡Karín, no! Para mí. Me tengo miedo de dormir ahí. ¡Karín, no! Atrás. ¿Qué embarque ahora con este perrocito? Ahora yo durmiendo de noche, ¿qué perro va a eso? ¡Karín, no! ¡Karín, atrás! Alexa, good night. Good night. Gracias.